Bueno señores, los ensartamos, no hay mangos, así que, me retorno a la casa. Un pinotón, me lo voy a llevar, pero están verdes, más arriba hay, pero me he traído Carrizo, no pienso trepar, ahí hay también, full verde, para la próxima. Carrizo, no pienso trepar, ahí hay también, full verde, para la casa. No hay para acá es, cero. Aquí están las uvitas. Y más uvas. Y más uvas. El fido dido. Dido dido. ¿Verdad? 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 Tienes que pasar a la bandera. 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 Tienes que pasar a la bandera.